Womp, womp, womp Womp, womp, womp Por tu nariz te diría que estás en la cima Pero querés que te digas que tu prima no se anima Porque tengo de un anillo abajo de los manos Tengo la mano para no saltar la cima Lo hago bien y me falta el aire No lo puedo hacer aquí los que no usas en freestyle Pero lo hago bien y vos te vas para el baile Pero para un barrio de 10 no te sales Y de color de botón Lo hago más bien Ya lo sé que como fue el botón Vos que te lo clavo hermano sabes que yo no te digo Este es Tondis Que es el tu amigo pero no confío Con mi bolilla y un guacherío como este El albeste bro y no confío Yo lo sigo, este se mete para su barrio Y yo lo descanso en el escenario Porque no es mío Yo Chanta Es nomás que te gane, habla de mi barrio Y vos vivís en pleno López y Planes No me digas nada Entonces si no yo te voy a soltar todas mis parrafadas Porque es normal que siempre te gane Adelante de tu frente ponemos una red Y jugamos al padel Mirá la frente que tenés hijo de puta Entonces puede ser a la consa Siempre se disfruta Entonces no entendés como es la cosama Entonces de matarte yo no me hago drama Porque el rap hermano siempre es lo grosco Acá están los rancheros Pero vos puta andate en tu piojo Para eso no servís Es más hachís Entonces puede ser Siempre con la nariz Entonces vos no sos sencillo No se que haces aquí Entonces que te pasa en tu frente un misil Rebota va para otro lado No se a donde va No se a donde va Va para tu nariz Jove dijo cabezón Y ahí Gino prestó la atención Entonces puede ser Empieza la rotación Entonces Gino Acá nunca vos vas a tener tu avivación No se que estoy inventando palabras No se de donde me salen de la mente Me parece lo tuyo Acá nunca nada coherente Porque tengo rap Hermano siempre te aniquila Yo rapeo, te estropeo, te sangran los oídos Y también las pupilas Yo no te puedo ni ver Acá nunca vas a creer Tengo el estilo Me parece hermanito Acá de batalla va a carecer Porque en el rap hermano Queda siempre en la historia Historia Entonces te gano y perdés la memoria No tengo ganas de contarte No te pate papi No te pate papi No te pate la vuelta Estás re muerto No te pate la vuelta Estás lo que están a ver ahora No te pate la vuelta ¡Hop! 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 Estos van a salir del balcón Y les pide un deseo de la estrella fugaz En serio Lo hago bien En serio Encima del campeón trucho Que se lo compró al que se lo vendió En el barrio Eso yo escucho Que habla el puterío Yo confío en eso Y mucho Pero que vos y tu nariz Son así Más madrote De mi carcucho ¡Hop! ¡Hop! No estoy ni pa' que No estoy ni pa' que No estoy ni pa' que Estás mucho el lío ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pastor! Esta no es la madrid La madera.